¿Qué es la idea de un parque temático educativo vial? Y después quedaría otra parte que sería la construcción del edificio que estaría conteniendo a esa pista con la parte administrativa, la parte educativa, cuerpo de baños, sector de refrigerio y todo eso. No, sin duda muy positiva, estamos trabajando en conjunto, ahora vamos a empezar. La idea es encararlo cada uno de su área específica para poder aportar lo mejor para que esto salga lo mejor posible. Nosotros como el Observatorio Vial de la provincia vamos a trabajar junto a este proyecto. La verdad fue muy positivo desde el punto de vista del acompañamiento desde la Dirección Provincial de Ibelía, teniendo en cuenta también lo que es la escuela con la directora, los aportes que nos puede hacer para poder llegar, lo cierto, a concretar esta obra tan importante para la educación vial. Es lo que nos está apuntando el Gobernador y en ese paso vamos a tratar de hacer la ruta mucho más segura, pero también la educación vial es importante para generar desde el principio, desde un niño, la educación. Vialidad va a participar en el 17º Congreso Nacional de Vialidades y Tránsito y lo que vamos en busca de la capacitación y aprender para poder volcarlo acá en la provincia. Gracias. Gracias. Gracias.